Música Insisto, el robo menor, el robo de la canasta de mercado, de la billetera, el robo del jaloneo, de la mochilita, es pan de todos los días. Es un robo muy menor, es un robo al paso, ¿no? Porque ni siquiera sabes qué cosa pueden tener. A ver, normalmente se está haciendo para ver si hay más que dinero celulares. Lo grave del tema técnico de los celulares, insisto, ya es un problema de seguridad nacional el que sigan funcionando los celulares una vez que son robados. Y digo celular nacional porque si uno suma las decenas y decenas de celulares que se roban por hora en todo el Perú, lo multiplica si se vuelven miles y cientos de miles de robos, ni siquiera denunciados. Entonces la gente está comenzando a tomar la justicia por su propia mano, agarran al patito del celular, le pegan. Miren el caso que ha pasado en la victoria. A una mototaxi que utilizaban para robar, porque la mototaxi pues no es ser humano, la mototaxi no es mala, el aparato no es el malo, de repente ni siquiera es el dueño del aparato el verdadero choro, se lo ha dado al tío, al sobrino, a la hija, hay mucha gente menor de edad que maneja la mototaxi. ¿Qué han hecho? ¿Han quemado la mototaxi? ¿Han castigado la mototaxi ladrona? Piensen, miren, 6 de la mañana con 26. Aquí estamos para el PBO digital, acaban de incendiar una moto por un robo de celular entre Girón, Italia y la avenida San Pablo, acá en la victoria. Los ladrones salieron huyendo. Y ahí están los espectadores. Los ladrones salieron huyendo. Cristian Rivera. Gracias a nuestro reportero del PBO digital por Huilas. Él ha tomado la foto ya del mototaxi calcinado en la vía pública, pero a la hora que se ha quemado, hasta horas ahí la gente pasa y mira que lo han quemado. No hay policía, no hay justicia, entonces está él agraviado. Miren lo grave lo que le estoy diciendo, ¿no? Esa mototaxi tenía un dueño o alguien que lo estaba manejando. ¿Dónde está? ¿Por qué no está ahí? Sentido común, ¿no? Si alguien le quema su carro, su moto, le quema su mototaxi, usted se queda ahí, va y hace la denuncia a la policía. ¿Por qué no hay la denuncia policial de la que? ¿Quién lo quemó? Se quema. A mitad de la calle un fuego tremendo, ¿no? Puede hacerle daño a otras personas. Y todo es porque, ah, con ese aparato roban celulares.